El índice S&P BBL general subió 0.92%, mientras que el índice Select ganó 0.74%, en un contexto en el cual las bolsas de Estados Unidos presentaron pérdidas pronunciadas. En el plano local, las acciones mineras repuntaron siguiendo el comportamiento de los metales preciosos e industriales, llevando al sector a terminar en 2.9% al alza. En términos de volumen, destacaron las transacciones realizadas con las acciones de Minsu y Alicor, mientras que el mundo total negociado en la jornada fue de 72 millones de soles. El oro subió 2.3% y alcanzó un máximo de 8 semanas apoyado en la debilidad del dólar previo a la segunda vuelta de las elecciones en Georgia, que definirán dos escaños en el Senado de Estados Unidos. Por otro lado, los metales industriales también se vieron favorecidos por el menor cotización del dólar. El cobre avanzaba cerca de 1.5% por un incremento en la actividad manufacturera en diciembre, pasado de acuerdo a un sondeo. El ADR de Buenaventura avanzó 3.3% en el mercado local, respaldado por las ganancias internacionales del oro en 2.6%, que llegó a cotizar en niveles superiores a 1.940 dólares por onza en medio de la debilidad global del dólar. En tanto, el alza del cobre en 1.3%, impulsado por la confianza en la recuperación económica, motivó las ganancias de Sauler en 2%, entre otros papeles que siguieron la tendencia de los valores líderes que encontramos en Minsur, Olcán B y Nexa Común. La moneda peruana se depreció en la primera sesión del año, llegando al tipo de cambio en 3.229 soles al cierre. Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú interminó mediante la venta de 142 millones de dólares en el mercado spot, así como a través de la subasta de suaves cambiarios a fin de mitigar la volatilidad de la moneda. No te olvides de dar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!